El crimen de Carlos López Hoyos, de 67 años, se presentó en el barrio Carlos Olmes, muy cerca a la oficina de tránsito y el comando de policía en la ciudad de Cartago. La víctima fue encontrada por las autoridades amarradas y con varias heridas ocasionadas con arma blanca. Al parecer, el crimen se dio por robarle un dinero que el comerciante tenía en su interior de la vivienda, producto de su negocio y trabajo como prestamista. Donde es avisada la Policía Nacional que se está presentando a aparecer un hurto en una vivienda, es así como la policía llega, reacciona y en el momento que se está llegando al inmueble, hay dos personas que salen huyendo del inmueble. Se logran capturar a las dos personas y se establece a través de unas entrevistas de personas que fueron testigos de los hechos que esas personas habrían entrado a la vivienda y con el fin de adoptarse unos elementos, le propinan desafortunadamente una puñalada en el cuello a la persona que se encuentra allí. Esas personas son capturadas. A este hecho se suma el homicidio de otro adulto mayor, ocurrido en el barrio Los Chorros de la ciudad de Cartago. En ese hecho perdió la vida Ramón Grajales de 70 años. Gracias por ver el video.